Yo llego a un lugar, que me digan que me van a matar, que veo la pistola, que veo que llega el tío, que me dice que quiere guerra, que se mete en el coche. Pero los casos extremos eso, pero por Dios, si es que se me va la cabeza. Los casos extremos. Más extremos que eso, señor. No, a pegarme el leñazo. ¿Por qué? Porque soy un empresario de Almería que de la nada he podido triunfar. Sin estudio, sin nada. Es el odio que hay en la ciudad de Chica. Esa es la llave del cine moderno. ¡Estoy pagando la llave del cine moderno! La llave del cine moderno, la estoy pagando. Se echó sangre. Tenía un carácter que era mejor no imaginárselo por las malas. Estaba en Alcalámeco, condenado a 20 años por el asesinato de un belga presunto mafioso. ¿Yo qué voy a esperar, que me maten a mí? Yo he perdido el control. Y si lo estoy contando es porque la vida me dio fuerza.